Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. El lenguaje es la herramienta de las herramientas, es el vestido del pensamiento. El lenguaje es lo más humano que existe ya que cada palabra llega cargada de un estado y un sentimiento. Lamentablemente, existen situaciones o circunstancias que afectan al lenguaje con lo que ello conlleva. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a asomarnos al mundo de la comunicación humana y del lenguaje de la mano de tres expertos. Carmelo Fernández Millán, logopeda, maestro de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica, y todo un referente en el ámbito de la logopedia. Muy buenas tardes, Carmelo. Muchas gracias por acompañarnos desde Melilla. Muy buenas tardes, Paloma. Un placer estar aquí con vosotros y un privilegio. Muchísimas gracias. Seguimos visitando el otro lado del Mediterráneo, seguimos en Melilla, y lo hacemos en compañía de José Aserraf. Muy buenas tardes, José. Bienvenido. Buenas tardes, Paloma. Un honor estar con vosotros. José Aserraf es también logopeda, certificación neira de técnica vocal y profesor de la Universidad de Granada. Su particularidad es la alta dotación tecnológica en intervención. Y por último, nos acompaña Tamara Chubarovsky. Tamara es experta en lenguaje y desarrollo infantil y tras 21 años como maestra, terapeuta y formadora, ha creado su propio método para el desarrollo y aprendizaje armónico de los niños, que se basa en el uso de las rimas con movimiento, cuentos y el trabajo personal a través de la voz y los sonidos del propio nombre. Muy buenas tardes, Tamara. Un gusto tenerte esta tarde en el programa. Hola, buenos días. Un gusto también para mí. Encantada. Esto es una maravilla. Gracias a la ventana que nos ha abierto internet, nos encontramos con un pie en Melilla y con el otro pie en Extremadura. Soy Paloma Hornos y les invito hoy a hablar de hablar. Algo que todos hacemos, pero del cual tenemos mucho, mucho que descubrir. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Carmelo Fernández Millán, nuestro primer invitado, es profesor especialista en pedagogía terapéutica, especialista en perturbaciones de la audición y el lenguaje, logopedia, miembro del Colegio de Logopedas de Cataluña y además pertenece a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía. Carmelo, llevas 25 años como titular de un gabinete de logopedia. Por eso, ¿quién mejor que tú para explicarnos qué es la logopedia? O qué es un logopeda. Agradezco tus palabras. Ya no pertenezco, ya no soy miembro de la Junta de Gobierno. Si veis, me estoy quedando calvo, ya soy mayor. Bueno, has estado muchos años. En un momento en que el año pasado decidí que debían de entrar gente mejor. Bueno, ¿qué es la logopedia? Esa es una pregunta interesantísima porque todavía hay mucha gente que no entiende muy bien qué es eso de la logopedia y qué es un logopeda. Bueno, empecemos por una definición formal que es la que estudiamos todos en la carrera. La logopedia es el área del conocimiento, es la ciencia. Algunos dicen que es la ciencia paramédica porque sí es cierto que es una profesión sanitaria y así está reconocido por la legislación española, que se encarga de la prevención, el estudio, el diagnóstico, la investigación y el tratamiento de todas las alteraciones del habla, de la voz o del lenguaje, ya sea este oral, escrito y signado. Y con ello, pues, obviamente, de la comunicación humana. Si me dejas luego al final, te daré la definición de logopedia que tengo por ahí aprendida de una fonaudióloga brasileña, que es la que de verdad me gusta a mí. Pero esa te la dejo para el fin. Recuérdamelo, cuando te despida, aprovechamos para hacerlo, ¿te parece? Perfecto. Que es un trastorno del habla, porque creo que eso es precisamente lo que los logopedas trabajáis, ¿verdad? Bien, bueno, lo primero habría que distinguir es que nosotros distinguimos perfectamente entre lengua y habla. El habla es el uso que nosotros hacemos de la lengua. Entonces, los trastornos del habla pueden ser perfectamente, por ejemplo, una mala pronunciación, es decir, una dislalia, pueden ser una tartamudez, una disfemia, en fin, existe una clasificación importantísima. Te he citado las dos más habituales, porque son las que más acude la gente a nuestras consultas, a nuestros gabinetes, o incluso en los colegios, también los maestros de audición y lenguaje tratan ese tipo de alteraciones. De todas maneras, nosotros trabajamos un amplísimo campo, un amplísimo campo. Por ejemplo, hay mucha gente que se está sorprendiendo de que nosotros estemos ahora trabajando las secuelas post-COVID. Nosotros trabajamos, por ejemplo, una de las peores secuelas que están quedando a los pacientes que han tenido COVID, que es, por ejemplo, el tratamiento de la disfagia. ¿Qué es la disfagia? La disfagia es que el individuo pierde la capacidad correcta de tragar, por decirlo con palabras que todos nos entendamos, ¿no? Con lo cual se puede producir una cierta descoordinación en los cierres correspondientes y puede producirse una aspiración que basta con que entre solo una gotita de líquido o de sólido en nuestros pulmones para que ese paciente aparezca con otra neumonía. Imaginaros si es lo suficientemente grave. Es algo que también ocurre en muchas personas mayores que pierden los controles de los cierres de fílteres que hay y también les ocurre esto. Esto es algo muy importante. Yo, cada vez que voy a una residencia de ancianos, siempre ando diciéndole a la gente, por favor, tener muchísimo cuidado en qué posición comen las personas mayores, en qué posición se alimentan. Tienen que hacerlo en una posición adelantada. Esto es algo que desconoce mucho que la gente que es una cuestión de la logopedia. Y bueno, por eso te digo que en muchas cosas somos unos grandes desconocidos todavía en la sociedad española. Bueno, pues por eso creíamos que era necesario desde el programa daros ese sitio para conocer vuestra labor, para que muchas familias seguro que se plantean que hay alguna cosilla que le sale de ojo y saber si es cuestión de logopeda o de otro intervento. Otro de nuestros trabajos más interesantes es en aquellos pacientes que han tenido infartos o ictus cerebrales y que digamos, entre comillas, olvidan el lenguaje y tenemos que rehabilitarlo completo. O sea, que es un trabajo muy amplio, un campo que nos implica necesariamente muchísimas actualizaciones. Vamos, definitivamente que tenemos que estudiar mucho. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya, ya lo veo. Porque nuestra responsabilidad es muy grande con nuestros pacientes o con nuestros alumnos. ¿Un logopeda es lo mismo que un maestro de audición y lenguaje? No, no es lo mismo. Mirad, además se lo ha venido a preguntar yo creo que a la persona que más interés tiene en todo esto, porque yo soy maestro de audición y lenguaje y soy también logopeda. El Ministerio de Educación cometió el gravísimo error en el año 90 y poco de dividir la logopedia en España en dos campos. Uno que es el sanitario, que es el que tienen los diplomados en logopedia, hoy graduados en logopedia, y otro los especialistas en audición y lenguaje que tienen magisterio. Eso ha conducido a un error, un error gravísimo que llevamos muchos años intentando solventarlo, de que se cree una sola profesión, una sola área de conocimiento, porque no hay una logopedia escolar y una logopedia sanitaria. Hay una logopedia y ya está. Y bueno, a ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos a través del Consejo Nacional de Colegios de Logopeda, que en ello estamos, ¿no? Pero claro, ahora nos encontramos con que en muchos colegios tienen necesidades de especialistas que tienen que ir un poco más allá de los maestros de audición y lenguaje y no los tienen. Y para que lo entiendan... La audición y lenguaje se ciñe a una parte de la logopedia, mientras que nosotros los logopedas abarcamos todo. Esa es precisamente mi pregunta. Para que las familias, que son tanto las familias como la comunidad docente, que son nuestros oyentes, para que entiendan cuál es la labor de cada uno. ¿Cuál es la labor del logopeda? Yo te lo voy a definir muy breve. El maestro de audición y lenguaje lo que hace es que le presta un pequeño apoyo al niño en el colegio para intentar solventar determinados trastornos del lenguaje oral o escrito. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, un niño que tenga una dislalia o un niño que tenga una dislesia. Estamos hablando de un trastorno oral y un trastorno escrito. ¿Vale? No va mucho más allá. De hecho, yo me he encontrado con que en el colegio yo he trabajado tartamudeces, difemias, y la administración educativa me dijo que no, que no siguiera trabajando por ese camino porque eso no era cuestión del colegio, que eso tenían que ir a un logopeda privado. El logopeda privado, sin embargo, puede trabajar todo eso. Todo eso... Bueno, el logopeda privado no, me refiero al logopeda. Porque puede trabajar privado o bien como funcionario, o bien como empleado público, claro. El problema está en que no se contratan ni los suficientes logopedas para los hospitales, esto es una demanda que tenemos desde hace muchos, muchos años, ni en los colegios los maestros de audición y lenguaje ya deberían de pasar a un segundo escalón y convertirnos todos en logopedas. Existen muchas fórmulas para poder hacer eso. De hecho, como el Magisterio de Audición y Lenguaje ya ha pasado a ser una mención, ya no es ni siquiera una especialidad, pues sería muy fácil hacerlo ahora. Pero yo, si me permites la recomendación, a esos padres que tienen niños con problemas, yo lo llevaría a un logopeda, sinceramente. Sin que esto signifique ningún desprestigio para los maestros de audición y lenguaje, que están haciendo una magnífica labor en los centros de educación. La dislalia es un problema de pronunciación de ciertos fonemas y raro es que no conocemos a algún niño o algún adulto que la R se les complica la pronunciación. Evidentemente, eso es un área que vosotros trabajáis desde la logopedia. Porque muchas veces dices, bueno, pronuncia mal la R y se queda. De hecho, muchísimos adultos pronuncian mal la R. ¿Tiene alguna incidencia en que ese niño crezca pronunciando mal ciertos fonemas? Hablamos de la R como podemos hablar de muchos otros, ¿no? ¿Tiene alguna incidencia en su desarrollo? Mira, desde el 25 años de experiencia como logopeda y 41 como maestro, te voy a contestar fácilmente. En primer lugar, el niño que tiene un problema de dislalia de algún fonema, normalmente suelen ser rotacismos, sismatismos, que es lo que la R y la S son los dos fonemas más complejos, va a tener un problema primero de socialización. Porque en los niños existe, nosotros vemos a los niños siempre como angelitos del cielo, pero los niños tienen también su verdad, ¿eh? Y suelen reírse mucho y ridiculizar, eso que llamábamos ahora con esa palabra. Antes le llamábamos acoso, ahora era el bullying este, ¿no? Sí. O algo así que le llaman. Como no hemos inventado palabras inglesas ya para todo. Entonces, este chico no se integra correctamente en la escuela. Eso para empezar. No siendo esto probablemente que ya de por sí es grave, sino que también puede afectar a su desarrollo cognitivo. Porque muchas veces a este niño también lo que le ocurre es que no es capaz de discriminar auditivamente un fonema de otro. Entonces, esos niños que luego a lo mejor a la hora de hacer un dictado pueden tener también problemas con ese fonema alterado. Luego las dislalias suelen estar en el origen de muchos chicos que luego presentarán dislesias. Y ojo, por favor, esto sí quiero dejarlo clarísimo. Desde hace ya bastantes años se pone muy fácilmente la etiqueta dislesias. Y la etiqueta dislesias se tiene que poner correctamente. Ni mucho menos todo niño que tenga un trastorno de la escritura o de la lectura va a tener una dislesias. Pero sí es cierto que los niños dislálicos tienen tendencia a tener dislesias. ¿Cuándo una mamá o un papá, una familia, han de valorar que tienen que recurrir a un logopeda? ¿Ante qué signos o ante qué síntomas? Hombre, existen una serie de signos de alerta que a mí además me asombran muchas veces de que los pediatras o incluso profesionales que se supone que están más que capacitados no deriven inmediatamente al logopeda. Por ejemplo, un niño que a los tres años no haya empezado a pronunciar sonidos, a decir palabras, a decir cosas, eso requiere de un estudio no solo del logopeda, sino probablemente de otros profesionales. Pero hay que acudir a la consulta del logopeda. Un niño que a partir de los cuatro años y medio, cinco años, excepción de la R, no pronuncia todos los fonemas, debe de ir a acudir al logopeda. Un niño que a partir de los seis años tiene trastornos de fluidez, es decir, que repite sílabas, repite palabras, vamos hablando claro y para que todos nos entendamos, aparecen signos de tartamudez, debe de acudir a un logopeda. O sea, incluso a esto se lo recomendaría yo antes, antes todavía. En fin. Y luego tengo una cosa que se llama el sentido común. Claro. El menos común de todos los sentidos. Sí, sí. Yo me asombro, y creo que todos mis compañeros que están aquí también lo podrán corroborar, yo me asombro de padres que no llevan a sus hijos al logopeda ante determinados síntomas de alerta y de padres que lo llevan con tres años diciéndonos, mire usted que mi niño no pronuncia la R. Claro. Y luego, repito, el campo de la logopedia va mucho más allá de todo eso. Entonces hay otros signos, por ejemplo, las personas mayores que vean que tienen problemas que se atragantan a menudo y cosas así por el estilo, deben de acudir a un logopeda. Porque además está más que demostrado que somos capaces de solucionar estos problemas. Carmelo, ¿la carrera de logopedia la elegiste tú o te eligió ella a ti? Fue un amor a primera vista. Qué bonito. Mira, verás, yo he tenido la suerte inmensa en esta vida de poder elegir profesión. Yo me encontré con 23 años que tenía dos carreras. Una era la de maestro, la de docente, y otra era la de militar. Afortunadamente, yo desde el primer día que empecé a estudiar magisterio dije que mi vida se quería dedicar a la educación especial, que yo quería dedicarme a las personas que tenían dificultades. Y esa vocación, cuando llegó su momento, la cumplí. Renuncié a una de las carreras y me dediqué totalmente al mundo de la educación especial. Trabajando con pedagogía terapéutica, me di cuenta de que muchos de estos chavales tenían trastornos del lenguaje que yo no sabía cómo abordar. Y ahí empezó mi lucha hasta que logré formarme como logopeda. Creo que hice el último curso que se hizo de manera experimental con vistas ya a que al siguiente año saliera la carrera de logopedia. De hecho, yo tengo el título de logopeda del año 92. Ese título que tú acabas de decir, especialista superior universitario. Sí. Ese título fuimos los últimos y lo hicieron con un... Se hizo un experimento para ver cómo se iba a desarrollar luego la carrera que salió al año 100. Entonces, ya te digo que fue un amor a primera vista. Y desde entonces, no voy a decirte que abandoné la pedagogía terapéutica porque la logopedia tampoco se... Te sirve de mucho, de muchísimo. Si yo no hubiera sido pedagogo terapéutica, maestro de educación especial, yo no hubiera sido ni la mitad de logopeda que he conseguido ser. Y eso sí, me quedo todavía por aprender lo que no está escrito. Sin duda. Como todos los campos, ¿verdad? Tomás, Leo, sobre todo ahora que estamos con los temas de neurología... Sí. Porque estoy convencido de que el futuro de la logopedia va a ser la neurologopedia o no lo va a ser. No va a tener futuro. Te das cuenta de lo poco que sabemos y cuánto tenemos todavía que investigar y que estudiar. ¿Cuál sería la anécdota más bonita o más entrañable de tu carrera? Porque seguro que las tiene que haber impresionantes. Bueno, tengo... Estoy escribiendo un libro con todas esas anécdotas. No me extrañas. Pero si me pides que elija una... Sí, por favor. Te voy a contar una que os vais a leer. Bueno, veréis. Yo tenía un paciente que estaba larín gestomizado. Este paciente había sido fumador, tuvo cáncer de laringe, le quitaron la laringe. Entonces yo le estaba enseñando lo que se llama la voz aritmofónica. ¿No? La voz aritmofónica, como todos podéis imaginar, es una voz que es muy grave, muy... Es una voz que suena... Porque no pasa por la boca, ¿verdad? Es la que sale por el agujero. Es una voz que se consigue a través de eluctos, para que tengas una... O sea, al paciente hay que provocarle que sea capaz de eluctar con facilidad. De hecho, cuando no lo logramos es porque el paciente no tiene suficiente fuerza en el esfínter para provocarse elucto, ¿vale? Bien, pues. Este hombre consiguió la voz aritmofónica relativamente pronto. Pero al hombre le daba vergüenza usarla. Entonces, yo me iba muchas veces incluso a una cafetería con él, cuando terminábamos en el gabinete. Nos sentábamos. Y cuando llegaba la hora de pedir, yo le decía, pide tú. Y a él le daba vergüenza. O sea, utilizaba la voz, pero le daba vergüenza. Total que un día empecé a leer unos estudios sobre unas laringes muy interesantes, hechas de silicona, básicamente, que daban una cierta calidad a la voz. O sea, eran laringes artificiales. Hoy se usan muchísimo y son ya prácticamente muy pequeñas. No son tan aparatosas como aquellas que había antes, ni mucho menos. Total que yo guardé el artículo y cuando vino la consulta al gabinete, le dije, mira, aquí tienes esto y fíjate esto, podemos buscártelo. Porque además él tenía un seguro muy potente y yo estoy seguro, estábamos completamente seguros, se lo iban a financiar. Y además no era nada caro. Entonces aquel hombre empezó a mirar aquello y el propio brazo me dice, ¿de silicona? Yo de silicona no me pongo nadie. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿qué te pasa con la silicona? Que no, que no, que yo de silicona no quiero, que no quiero, digo. Pero ¿por qué no quiero? Al menos que me da vergüenza decírtelo, digo. Pero vamos a ver, ¿qué te pasa con la silicona? Que si me pongo silicona se me van a poner los pechos así de grande, hombre. Hombre, no era capaz de comprender. Que era otra cosa distinta. Que la silicona que se ponía en los pechos iba por otro camino. Y como esa, pues ya te digo que estoy intentando escribir un libro con un montón de anécdotas que tengo por hoy. Pero esta siempre me pareció de la más simpática porque además este paciente fue de esos pacientes que te marcan de por vida. Este paciente ya no está vivo. Era una bellísima persona y me lo has hecho recordar porque todas las navidades me venía siempre con un número de la Lotería Nacional de Navidad y me lo regalaba. Y tengo un enorme recuerdo de él porque era una persona muy entrañable. Nosotros con los pacientes no deberíamos, no deberíamos, pero a veces creamos una relación muy entrañable con ellos. Y para despedir, ¿nos regalas esa definición que nos habías prometido sobre la logopedia? Es para que veáis un poco qué somos los logopedas y qué es la logopedia. Yo te he empezado dándote la definición técnica y ahora te voy a dar la definición. Nosotros para trabajar con los pacientes, esto lo digo también como maestro, siempre utilizamos la inteligencia emocional. Siempre trabajamos con las emociones. Si nuestro paciente no logramos que se emocione con su trabajo, poquito vamos a conseguir. Y esa es, para mí siempre cuando me dicen, voy a dar una conferencia o algo, me dicen, ¿cuál es el secreto de la mejor terapia? Digo, la emoción del paciente. Bueno, pues yo diría que la logopedia, como decía Mara Belhau, una fonodióloga brasileña, eres oír una lágrima, articular una emoción, vocalizar un deseo, leer el alma o escribir una sonrisa. Me ha quedado bonito, ¿verdad? Es muy bonito, muy, muy bonito. Pues ahí estamos los logopedas para eso. Muchísimas gracias, Carmelo Fernández. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y espero seguir oyéndos ahora. José Aserraf es especialista en evaluación, diagnóstico y tratamiento de los procesos del habla, lenguaje y voz y desde hace 15 años dirige el gabinete de logopedia Fonia en Melilla. Es vicepresidente de la ASMEL y vocal de la delegación del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, pero si algo identifica a José es la aplicación de la tecnología en la intervención logopédica. José, desde tu experiencia en este campo, ¿cuánto de valioso es recurrir a las aplicaciones, tablets, ordenadores, juegos electrónicos en una intervención? Hola, buenas tardes, Saloma. Primero agradeceros la oportunidad de poder charlar con vosotros. Antes de contestar a tu pregunta, decir que estoy súper orgulloso de tener en esta reunión a mi mentor, que me dio la oportunidad de desarrollar la logopedia en Melilla, el que me dejó su despacho desinteresadamente para que yo pudiera empezar a trabajar, y al que le debo mucho. Y también a Tamara, que yo soy fan. Si hay alguien que está dando formación en ciertas empresas de formación logopédica, y de esa cámara, y puedo compartir con ella en este momento, para mí es un honor, es una especialista de primer nivel, y para nosotros de Melilla, en el norte de África, totalmente aislados, para nosotros es una oportunidad y respetito de poder compartir. Con respecto a lo que me estabas comentando de las apps y el software, tiene también mucho que ver la situación geográfica, ¿no? Ah, bueno, claro, por supuesto. No es obligado recordar que la primera vez que yo vi una app de logopedia, me la enseñó Camelo, me la mandó por correo electrónico, una app de SmartPier, la vi, no pude resistirme a comprarme un iPad, y desde ese momento empecé a investigar. Y lo bueno que tienen las apps, lo bueno que tienen el software, aparte de que el problema geográfico, para nosotros antes, formarnos como ahora online, puedes hacer un curso con Tamara, con tres botones, antes era casi imposible, era o compras libros y compras material, o te quedas con lo que has estudiado en la carrera, que como bien ha dicho Carmelo, es poquísimo en contraposición a todo lo que tienes que manejar y todo lo que tienes que experimentar delante de un paciente, y hay muchos tipos de cosas. Entonces, a imposibilidad de formación directa, tuvimos que ir a la tecnología. Yo sabía, sentía que necesitaba un aporte más para que mis funciones fueran más ricas, más novedosas, más interesantes. Y en esa línea empecé a descubrir apps y software que han terminado siendo la referencia en mi gabinete, claramente, y de hecho tengo un equipo multidisciplinario que tenemos que balancear el nivel de tecnología con el tratamiento tan humano que se necesita, porque si no podemos incluso equivocarnos en informatizar la terapia y eso es imposible. Pero sí que es cierto que las apps, voy a poner un ejemplo muy recurrente, un niño, un niño pequeño, que viene con dislalias, algo muy recurrente. Ya voy a hablar primero de las cosas más. La dislalia era dificultad para pronunciar ciertos fonemas, ¿verdad? Articular, sí, hay un problema general de inteligibilidad que afecta a un sonido o a muchos sonidos, y entonces esto genera problemas a la hora de hablar. Bueno, ¿qué se hace normalmente? Pues se coge un papel con un montón de fichas y se le hace un registro fonológico inducido. Se le ponen unas palabras, las dice y ahí verifica exactamente cuáles son los errores articulatorios que tiene. Eso es lo normal, para empezar, ¿no? Es una de las pruebas que se realiza. ¿Qué pasa si tú me enseñas unas fichas de cartón y escribirlas en un papel, te las colocas en un iPad, en un videojuego? Pues evidentemente, primero, que tienes los datos totalmente informatizados. Tienes al niño totalmente hiperconectado con el trabajo. Y tienes a la familia viendo a un niño disfrutando de un momento de golpe. Algo que se podía haber convertido en algo tedioso, de examinar al paciente, se ha convertido automáticamente en una situación de juego que facilita el proceso, no solo de la evaluación, sino de los posibles tratamientos. Cuando tú ves a ese niño que directamente no se quiere de consulta y que está esperando su premio a través de los videojuegos, a través de las apps, a través del software, os has conseguido lo que querías. Lenguaje espontáneo, palabras específicas, sonidos específicos y ya tienes al niño listo, preparado para empezar a trabajar. Esto que estoy comentando es la punta del iceberg de todo lo que se puede generar a través del software y del audio. Ahora iré comentando por dónde va ahora mismo la situación y por dónde debería ir, desgraciadamente. Pues tienes los micrófonos para hacerlo. De todas formas, ¿el apoyo tecnológico es para todo tipo de pacientes o trastorno? ¿O cada uno tiene su propia aplicación o idiosincrasia? No sabría cómo llamarlo. Yo diría que hay que graduar en la exposición, porque no es lo mismo trabajar con un niño de tres años, en el que tú tienes que sacar lenguaje espontáneo, que trabajar con un ictus, con una apasia, de una persona de 70. Y no es lo mismo con un niño interactivo que con un niño con síndrome Down. Y no es lo mismo un niño con un trastorno de desigualización y interactividad que un niño con dislexia. O no hay un niño que haya tenido bullying y se sienta muy débil, o hay un niño que sea muy competente en la habilidad social. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, tienes que graduar la asignación. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, nosotros tenemos una pared casi rompible, que es la generalización. En la mayoría de las patologías, de los tratamientos que realizamos, tiene que haber una generalización al resto de los clientes. Y ellos se salen de la puerta de la consulta y tú no sabes qué es lo que va a ocurrir después de que se va de una consulta. Tú puedes dejar tareas previstas para la familia. Tú puedes contactar con orientación del centro educativo, con el tutor, con el especialista de educación, de audición y lenguaje, de terapia terapéutica, para saber cómo van las cosas. Incluso puedes pedir un vídeo a la familia de cómo está interactuando un niño con tartamudez o si está haciéndolo al servicio. Sin embargo, si tú le pautas a través de software, hardware y apps el tratamiento que tiene que hacer en casa o parte del tratamiento, tú automáticamente tienes todos los datos en tiempo real de la adhesión al tratamiento. Porque si nosotros no adherimos al tratamiento a los pacientes de la familia, nosotros no vamos a conseguir los objetivos propuestos. Como siempre digo a la familia, esto no se trata de salir del paso de cumplir con la obligación de ir a la logopera 30-45 minutos dos veces en semana. Esto se trata de que todos lo incluyamos en la medida exacta para que la evolución sea la adecuada, tanto en niños como en adultos. Sí, porque ahora estamos hablando mucho de niños, pero efectivamente los adultos también se ven beneficiados de un tratamiento, de una intervención por un logopera. ¿Cuándo tendría que recurrir al logopera un adulto? ¿Ante qué síntomas o qué puede hacernos pensar que como adulto necesito apoyo de un logopera? Yo lo clasificaría realmente en la parte comprensiva y expresiva en un adulto. La parte comprensiva y la parte expresiva. Si hay una gestación a nivel comprensivo, sea cual fuera el motivo que está generando esta falta de comprensión. Puede ser una demencia, puede ser un daño cerebral o puede ser el devenir del tiempo, pero estás comprendiendo menos, tienes que venir. Estás expresando peor, tienes que venir. Estás comiendo peor, tienes que venir. En la expresión podemos hablar de tartamudeces, podemos hablar de apatia, podemos hablar de anomia, no me sale la palabra, excepto de la punta de la lengua. Todo lo que él vea, el paciente, la familia vea en la que está afectada la comunicación, tanto a nivel respectivo, a nivel de comprender el lenguaje, como de expresarlo, interactuar comunicativamente tiene que venir. La lista de patologías es muy larga, pero evidentemente, como dice Carmelo, el sentido común dice. Cuando algo no está funcionando o está empezando a funcionar peor, hay que valorar y hay que trabajar. De hecho, no es la primera ni la última vez que hemos detectado una demencia en primera etapa trabajando una disfonía, un problema de ronquera. Y estamos viendo una persona mayor que está tragando mal o que está empezando a decir cosas que no son nada adecuadas. Y estamos diciendo que el neurólogo, porque aquí está pasando algo distinto, vienes para una cosa y te mando para otra. Pero eso ocurre con muchas secuencias. En definitiva, los adultos tienen que venir siempre que haya una incompetencia a nivel comprensivo. Y con adultos también utilizas software específico y concretamente hay uno que manejas, que es el software específico para la habitación de la tartamudez. Tú estás especializado en tartamudez, tengo entendido, ¿verdad? ¿O tienes un área, quiero decir, es un área que trabajas con...? Trabajamos mucho tartamudez, trabajábamos muchísimo la tartamudez con niños y con adultos. Hay muchas herramientas. Lo que sí es cierto es que la tartamudez a día de hoy, podemos decir con la boca llena, que es una dificultad muy complicada. Y que nada por sí mismo y solo sirve. Hay herramientas muy caras que sirven a un grupo de personas, pero a otros no. Hay herramientas muy económicas que sirven a unos y a otros no. Hay ejercicios que algunos sí y algunos no. Y depende del tiempo, la variabilidad. Hay tantos conceptos en la tartamudez que no podríamos decir que hay una herramienta que pueda ayudar. Sí hay ayudas técnicas, sí hay software, sí hay hardware, sí hay acompañamiento psicológico, logopédico. Pero la tartamudez es un iceberg, como siempre se dice, en el que solo vemos la punta. Y es una terapia complicada y que además parece que está resuelta y de repente vuelve a ocurrir. Eso es muy común en el tema de la tartamudez. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, cada año unas 120.000 personas padecen un ictus en España. Se estima que dos de cada tres sobreviven a un ictus y además presentan algún tipo de secuela. Y en muchas ocasiones realmente discapacitante. ¿Cómo nos puede ayudar un logopeda tras un ictus? ¿Hasta qué punto es probable o es capaz uno de recuperar el habla? Es determinante la logopedia. Y además estamos, la mayoría de los logopedas estamos impedidos de poder hacer bien nuestro trabajo. Solo aquellos logopedas que están dentro de un hospital y pueden acceder al paciente en el estado más agudo tienen la posibilidad de estimular con esa flexibilidad que genera los primeros estadios del daño donde se mejora mucho más en los primeros 20 días, 30 días, que en los próximos seis meses y por ende negaños. Y normalmente los pacientes llegan en el segundo y tercer mes de la mañana. El trabajo se hace muchísimo más tedioso y el paciente ya ha elaborado sus propias estrategias nuevas muchas veces equivocadas, que son fijadas y que nos cuestan muchísimo. He trabajado para el hospital durante cinco años y siempre he dado prioridad absoluta a que cuando llegara algún paciente con aphasia, que inmediatamente se derivara y pasábamos toda la lista de espera para que el paciente llegara lo antes posible. Por el beneficio del paciente y por la tranquilidad mía y de mi equipo. ¿Por qué? Porque cuanto antes lo cojo, antes veo resultados. Cuanto más tarde, menos flexibilidad, menos capacidad de editar. Has desarrollado dos aplicaciones, ¿verdad? Vosotros desde el gabinete, o tú en concreto, habéis desarrollado dos aplicaciones para trabajar. Logopedia, nos cuentas un poco sobre ellas. Sí. Bueno, la primera pertenece a un proyecto que se llamaba neuronalnetwork.net y Booking Salud, que acabaron sin terminar, desgraciadamente. Era una OCA de los fonemas, que era tremendamente inteligente, era una app muy compleja, valía su valor en dinero de creación. Era inimaginable el coste que tiene, pero esa herramienta era capaz de detectar y corregir de forma automática por inteligencia artificial. En una OCA, en un juego de una OCA, haciendo un seguimiento de la articulación, de la discriminación, de la denominación, todo a través de gráficas y trabajando en todas las áreas, desde el visualizador fonético, la parte auditiva, la parte memorística, la asociación con la denominación, conversión gráfica más fonema, estaba todo diseñado para hacerlo. No se pudo complicar. Ahora, yo solo, yo solo, en mi casa, con un informático de por allí, estamos a punto de lanzar Fonadis. Es una app de discriminación auditiva muchísimo más, muchísimo más sencilla. No tiene inteligencia artificial, porque para eso se precisa muchísimo dinero. Pero va a ser un juego precioso donde un pequeño muñequito tiene que elegir entre bota y pota, o rota, por ejemplo, y se tiene que ir a un lado o a otro y se avanza con su velocidad y sigue funcionando. Y va clasificada por dificultad en tres niveles, porque no es lo mismo discriminar para un niño caballero y pelota que bota y rota, por ejemplo. Claro. O DIME. DIME es más corto, pero mucho más difícil de discriminar. Esa app está diseñada para pacientes con implante coclear, para problemas auditivos, para dislexia, retraso del transitor, porque tenemos que decir una cosa. En los últimos años se ha estudiado mucho y se ha trabajado mucho para que los logopedas no trabajemos tanto la articulación, el movimiento articulatorio, la musculatura, sino que trabajemos la discriminación auditiva, la conciencia fonológica, cómo segmentar las palabras en partes para que el niño haga una buena copia en el cerebro y pueda articular a base de un sabio error las palabras de forma adecuada. Es decir, hemos cogido un camino totalmente contrario al que tradicionalmente nos han enseñado en la carrera. Y eso se trabaja principalmente discriminando auditivamente y sabiendo segmentar en partes el lenguaje. Y en esa línea estamos trabajando con la app de Fonadis de discriminación auditiva. Pues muchísimas gracias, José, por demostrarnos que estamos también en el siglo XXI, incluso en el ámbito de la logopedia. Os deseo muchísimo éxito. Sí, dime. Perdón, una cosita, quería aclarar. No soy profesor de la universidad, he dado clases de la universidad. Esto es muy importante. Me he dedicado principalmente a mi gabinete. Está en el sector privado, he trabajado en varios sitios, he colaborado con mucha gente, pero no soy profesor de la universidad. He tenido el honor y me han dado la oportunidad que ojalá los logopedas podamos dar clases a logopedas y maestros de audición y lenguaje, ojalá, que sería lo lógico. No psicólogos, no pedagogos, pero he tenido la suerte de dar un cuatimestre y eso es algo que quería reivindicar. Ojalá los logopedas podamos transmitir lo que sabemos a los futuros logopedas y a los futuros maestros de audición y lenguaje, porque seguro que va a ser mucho más rico. Pues ojalá así sea y estamos en época de Navidad, que es el momento de hacer esas peticiones a los reyes. Muchísimas gracias, José. Buenas tardes. Gracias. Nuestra tercera invitada, Tamara Chowarowski, afirma que cambiando nuestra manera de hablar podemos mejorar tanto física como emocionalmente. Esta terapeuta del lenguaje y pedagoga antroposófica, experta en desarrollo infantil, se podía calificar de logopeda holística, precisamente por ese enfoque que va mucho más allá del habla o lenguaje en sí. Sus investigaciones se basan en los efectos de los sonidos de las letras y la relación entre voz y movimiento para trabajar tanto dificultades con el lenguaje como dificultades en el desarrollo físico y anímico. Tamara, ¿cómo puede la palabra y los sonidos favorecer el desarrollo de los niños? Bueno, realmente ya se habló de la importancia del lenguaje como tal. O sea, que el lenguaje en sí mismo, el habla, es central en el desarrollo. Entonces, lo que vemos es que según cómo hablan los niños, también vamos viendo un nivel de conciencia. De hecho, un ejercicio que yo suelo hacerle a la gente que experimente para poder ver cómo el nivel de habla te cambia el nivel de conciencia, cómo la articulación es básica en el nivel de cambio conciencial, es ver cómo uno se siente, a nivel, o sea, qué estado tengo. Cuando estoy con la lengua caída, la boca se me ha abierto, todo así, uno nota realmente cómo a nivel cognitivo uno está mucho más, o sea, mucho menos presente. De modo que realmente el paso a una articulación clara, bien articulada, que vemos que es la consonante, la que toma cuerpo, realmente es un salto en la conciencia del niño. Por eso, yo también, como también soy pedagoga, hablo tanto de la importancia en la etapa de infantil, más allá de antes de que los niños aprendan a escribir, mucho antes, lo principal es que aprendan a hablar bien. De hecho, que se habló ya de la relación entre dislalias y dislexia. Es decir, que hay que empezar, por así decir, la casa no por el tejado, sino por los cimientos. Y dentro de los cimientos del desarrollo está el movimiento y el lenguaje. O sea, el habla y el movimiento y todo el desarrollo motriz forman parte de la base de ese desarrollo cognitivo. Y ya también desde todo el tema de las neurociencias se está pudiendo ver perfectamente cómo el lenguaje y la motricidad y todo el desarrollo sensorial construyen todo el aspecto cognitivo. O sea, eso ya mis compañeros aquí ya han ido justamente haciendo guiños a todo este aspecto. Las vibraciones que se generan al emitir un sonido ayudan a nuestro cuerpo a sentirse mejor, tanto emocional como físicamente. De hecho, hay hospitales o centros médicos en Suiza y en Alemania que utilizan el sonido como herramienta de salud o de sanación o de terapéutica. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de sonidos concretos y mostrarnos la energía o beneficios asociados al pronunciarlos? Bueno, ahí entonces tengo que ir un poquito antes de ver que la línea que yo trabajo, que lo llamo por así decirlo pediolística, pero que realmente su nombre original es Therapeutisch Sprachgestaltung, esa es su denominación de origen, que es lo que he estudiado en Alemania, pero que es como tan difícil de traducir que es medio que uno hace, bueno, como que trata de decirlo. Pero que lo que se diferencia de esto sea justamente parte de, así como está la pedagogía Waldorf, que la gente conoce, que es la pedagogía creada por Dunsteiner, él también creó esta línea de trabajo en la palabra. ¿Cuál es la diferencia respecto a la logopedia? Que incluye, por un lado, el aspecto de la logopedia respecto a que nos dedicamos a solucionar problemas de habla, de lenguaje y de voz. Pero además, en realidad, todo eso lo hacemos a través de tomar a los propios sonidos como medicina, es decir, que se ve qué fonemas necesito activar para tratar una dislalia X, qué fonemas debo activar cuando se trata de una difemia, qué fonemas debo activar para una difonía, es decir, que los propios sonidos son como los grandes maestros que nos van enseñando combinaciones específicas de fonemas. Y a su vez hay un paso más, que es que, aunque uno hable bien, aunque el problema no sea de habla, se trabaja sobre el aspecto terapéutico del efecto de los sonidos a nivel físico, mental y emocional. Entonces hay una parte mía que trabaja el lenguaje en su efecto sobre el lenguaje, que sería donde soy parienta de los logopedas, pero además es verdad que trabajamos en esta otra línea que es el efecto de los sonidos. Entonces, bueno, hacia grandes rasgos, por ejemplo, uno lo que puede experimentar, como los grandes grupos, porque luego cada fonema tiene su historia, pero bueno, como grupos, por ejemplo, uno ve que, bueno, la R no es un grupo, sino que ella sí que es muy, es ella, pero bueno, sería grupo vibrante. R y R, vemos que hacemos R y es el antidepresivo, es el antidepresivo natural. Es decir, la R en sí misma trae movimiento, trae dinámica, moviliza a nivel respiratorio, o sea, como que genera todo un movimiento que además si alguien está muy tenso, le ayuda como a aflojar y si está muy lánguido, muy, o sea, demasiado hipotónico, le ayuda a pensar un poco. Es decir, que la R es como la maestra de la tensión justa, ni mucha, ni exceso de, o sea, le ayuda tanto al hipertenso como al hipotenso. Y esto sirve a nivel físico como mental, también el que es muy rígido, que está como muy denso. Vemos que la R siempre trae una frescura, dinámica, movimiento y alegría. Mientras que, por ejemplo, luego tenemos a la L, que es otro personaje, por así decir. Así que, viste, uno ve que lo que trae es fluidez, por lo cual uno va a ver que es un guiño, ¿no? En el caso de la difemia va a tener evidentemente un rol importante, porque relaja, más bien si hay mucha tensión, claramente ayuda a relajar a nivel corporal, a nivel mental, a nivel emocional, aporta fluidez al lenguaje. Es decir, que ahí uno ve como un mismo fonema, lo puedo utilizar en un ámbito más de cara a un problema de lenguaje, como es la difemia, ¿no? Que la tartamudez, que aporta fluidez al lenguaje, pero puede haber alguien que está muy tenso y le ayuda a relajarse. Es decir, que ahí uno ve que la tensión puede ser muscular o puede ser, bueno, vemos que en el fondo todo es uno. Sí, todo es uno. Somos cuerpo, mente, emociones. O sea, que está tenso muscularmente, también está tenso. Sin duda. Con lo cual, en ese sentido, partiendo de que todo es uno, bueno, es eso. Y luego, claro, luego hay otro, el grupo de los fonemas fricativos, que esos tienen como equipo otra función, más activadora, más energetizante, más de dar calor. Y luego los sonidos, los oclusivos, que más centran, aportan más estructura, más forma. Entonces, también uno ve, como por ejemplo, para un sellado labial, ¿no? Que la lengua está abierta, que hay hipotonía. Hay uno ve que justamente, bueno, los fonemas labiales, pues van a ayudar a tonificar los labios. Es decir, que lo mismo en la lengua. Ya hay que ver qué problema hay, si hace falta dar forma a la lengua, flexibilidad o relax. Entonces, ahí es donde uno ve qué grupo de fonemas van a ser más indicados. Entonces, bueno, lo que vemos es eso, que esto vale tanto a nivel emocional, mental, físico, como específico de problemas del habla, del lenguaje, de la comunicación también. Porque es verdad que la comunicación en adultos es lo que trabajo mucho, no tanto dislalias como aspectos de expresividad. ¿Podríamos decir que hablamos cómo nos sentimos? Sí, realmente podemos decir que siempre que hablamos expresamos, que incluso el que dice que no expresa nada, expresa. Porque expresa que no quiere expresar nada. Es decir, es imposible no expresar. Entonces, es interesante la pregunta, porque normalmente, de manera inconsciente, según me siento, según tengo el anclaje de la personalidad, según eso hablo. Y el trabajo que hacemos nosotros, a través de este trabajo consciente de ciertos ejercicios que tienen combinaciones sonoras, o en mi caso, que ya desarrollé el tema del nombre, que es mucho más personalizado, lo que hacemos es ver cómo modificando tu manera de hablar, modificas tu sentir y tu personalidad. O sea, personalidad en el sentido de trabajar la sombra. O sea, alguien que, por ejemplo, habla muy duro, gritando, muy agresivo, pues modificando patrones de comunicación y de lenguaje, al final va cambiando su manera de sentirse. Y esto es como todo un camino de cambiar aspectos, también del lenguaje no verbal. Por eso yo trabajo mucho con el cuerpo, la postura en adultos. Este aspecto que estamos comentando, sobre todo en mi trabajo con adultos, o sea, donde realmente es más las emociones lo que trabajo. Con los niños trabajan más el lenguaje como tal, la herramienta. Lo que han dicho, dislaigas, disfonías, o sea, difemia y en el adulto es disfonías y problemas de expresividad y comunicación. Eso es lo que vemos que hay patrones comunicativos que no son eficaces y que a través de esta transformación en el aspecto no verbal, también del lenguaje, a través de sumergirse en ciertas ondas sonoras, podríamos decir, como esas ondas sonoras le van como haciendo un trabajo vibracional que el que estaba a mil por hora, al final de ciertas frases que tienen todo un movimiento más lento, más calmo, con mucha L, pues al final es como que va entrando en ese, ¿no? Es como que son como una especie, podemos decir, ejercicios que tienen un efecto como de mantra, pero que no significan nada en cuanto al significado conceptual. Es un significado puramente sonoro. Nuestro propio nombre, como acabas de mencionar, para Tamara Chubarovsky, tiene un poder especial. De hecho, es algo que trabaja en sus talleres y en sus intervenciones. Cómo aprender a manejar la voz y las emociones a través del nombre, de nuestro propio nombre. ¿Por qué consideras que el hecho de que nos llamen por nuestro nombre completo, en lugar de esos diminutivos cariñosos que todos tendemos quizá a utilizar, nos brinda seguridad y coloca nuestra voz en el tono correcto? ¿Qué relación hay entre mi nombre, mi diminutivo y yo? Bueno, este es como realmente mi tema así más personal, que incluso tampoco es lo que más hablo de ello. Es como que lo hablo más como en los talleres, como cuando ya hay un contacto más directo, ¿no? Porque a priori no entiende la gente que estoy queriendo decir con esto, así que es verdad que es una información que yo cuido bastante. Pero acá puedo mostrarla un poquito. Muchas gracias. A ver, realmente hace 15 años, 14, 15 años, fue que de manera bastante casual tuve un descubrimiento, en un taller donde estaba haciendo ejercicios de colocación de la voz, de manejar, pues eso, colocar la voz a nivel en la zona palatal, en la zona del centro, en la zona labial, que son ejercicios que nosotros hacemos de control muy exacto de dónde coloco la voz y cómo eso cambia el timbre. Por ejemplo, tenemos un ejercicio que es, ponme un bombón, todos sonidos labiales, y se habla muy delante. 10 teteras de T, I, que es en el centro, y luego, bien atrás, agar, agar, don congo. Es decir, agar, agar, don congo, uno nota que sale una voz así como bastante grave. 10 teteras de T, una voz centrada, y ponme un bombón delante. Entonces, ahí uno ve como los propios sonidos te ayudan a tener esa conciencia del manejo, que en ese momento yo estaba haciendo un ejercicio de manejo artístico, podríamos decir, ¿no? Porque también a nivel de contar cuentos, como yo también tengo toda esa rama artística, pues evidentemente un recurso es manejar con destreza nuestra voz. Y de repente descubrí que según el nombre de la persona, había uno de estos anclajes, es decir, que un Carlos, una María, una Aurora, una Carmen, una Montserrat, pues de repente, de manera natural, tenían una voz de agar, agar, don congo. Y una Lidia tenía voz de ponme un bombón. Y entonces empecé a observar y a partir de ahí empecé a sistemáticamente en todos los talleres e investigar sobre esto, es decir, que fueron años de investigación, de ver entonces cómo, por ejemplo, una Beatriz, su voz natural debería ser, pues así más delante, Beatriz, hola, ¿qué tal? Soy Beatriz de bombón. Y si a Beatriz la llaman Bea, a Bea se les saca de su tono normal y es más probable que tenga una disfonía. Es decir, el porcentaje de Beas disfónicas, es decir, que tienen la voz más allá de lo que su estructura puede soportar, es inmenso. Con lo cual a una Beatriz, que la llaman Bea, evidentemente la ve a ayudar a superar su disfonía a través de volver a su anclaje que está delante. En cambio puede haber una Montserrat que te viene, hola, soy Monse. Y la ves así con una vocecita que no tiene nada de fuerza, nada de proyección. O sea, por ejemplo, una Mari, una Pili, que más bien lo que falta es proyección, fuerza, potencia. O sea, igual no es disfonía, es otro asunto. Le falta empoderamientos. Como que es una vocecita que es como una vocecita de gatito y yo veo que tiene que tener una voz, vamos. Que si se llama Montserrat, una Montserrat yo ya sé de antemano que tiene un bozarrón. Entonces lo que hago es ayudarle a través de ejercicios, que trabajan más esa zona de atrás a sacar su voz. ¿Y qué pasa? Que en cuanto sacan su voz se empoderan. O sea, ese es el resultado. Y entonces ahí uno ve como cuando a una pilar que debe estar en su anclaje atrás y tener una voz potente la llaman Pili, es verdad que no siempre, pero hay más probabilidades de que tenga una voz de Pili y esté como un poquito fuera de, no utilizando al 100% todo el caudal, todo el potencial energético de su voz y por tanto de sí misma. Porque lo que vemos es que la voz, yo soy mi voz, pero lo que siempre trato de decir es que no es que tú eres tu voz. Es decir, potencialmente sí, pero puede ser que tu voz sea un personaje de ti, que sea una sombra. Es decir, no es que yo soy así. Y yo digo, no, tú eres mucho más que eso. O alguien que viene con una voz, está mi voz. Y yo le digo, no, esa no es tu voz. Ahora estás identificado, te ha pasado algo, tú crees que es tu voz. Todas las voces como tal tienen que ser bellas, bonitas, o sea, en fin, que es como decir, todo nuestro ser potencial siempre es positivo, siempre es luminoso. Pasa que se pudo haber torcido la cosa. Claro. Mi trabajo tiene que ver con ayudar a conectar con ese núcleo de esa voz y a través de eso con una conexión con uno mismo. O sea, la experiencia es que tanto cuando llevo yo a cabo la metodología como a los que se han formado conmigo, que solo es en los cursos presenciales de dos años que han podido hacerlo, realmente también cuando ellos utilizan esta metodología, o sea, que ya no soy yo con mis poderes, sino que he desarrollado todo un método para ayudar a la gente a usar el nombre como una ruta. Es como la ruta que yo tengo para ir viendo por dónde van los tiros. Luego se trabaja con muchos más elementos y muchos ejercicios, pero que igual trabajan con los sonidos, con la gama de sonidos del nombre que ayuda a hacer el trabajo necesario. Algo que en lo que insistes, de hecho, el trabajo que más te representa es el trabajo que realizas con las rimas. Al hilo de ello, insistes en la importancia del balanceo, en el desarrollo del equilibrio físico. ¿Podrías explicarnos la conexión entre el balanceo, el canturreo, la rima, con el desarrollo del equilibrio? Bueno, esto realmente es el tema del sentido vestibular, que todos los que conocen el sentido vestibular pueden fácilmente hacer esta unión. Lo que pasa es que es verdad que lamentablemente todavía no es tan Vox Populi. Pero podríamos decir que el sistema vestibular que está en el oído interno va madurando a través de los primeros años de vida. Madura a través, por así decir, o sea, porque es el líquido de estos tres canales semicirculares del oído interno que justamente a través del movimiento y el balanceo en las tres direcciones del espacio es que se estimula, que es el balanceo delante-detrás, derecha-izquierda y arriba-abajo. Entonces, vemos como el bebé incluso recibe una especie de equilibrio emocional cuando le balanceamos. Está nervioso y uno nota que se equilibra. Pero resulta que eso también va a ser la base del equilibrio físico. Como que la prueba que yo suelo decir para simplificarlo, porque esto es muy complicado, pero que a los seis años un niño debería poder estar a la patacoja durante diez segundos, contando hasta diez, totalmente quieto e impecable. Eso es señal de que el equilibrio está ok, podríamos decir. Sí. Pero eso es señal de que el sistema vestibular está ok. ¿Y cómo se ha desarrollado el sistema vestibular? Dando la posibilidad de muchos balanceos altos, por eso todo lo que es el columpio, o sea, todo, en fin, que vemos que en la vida natural del juego, del desarrollo normal de un niño, lo que antes era normal y el niño podía ser de manera natural, más bien el problema es que en estos últimos años los niños no van al parque, no se columpian, no se tiran del tobogán, entonces, ¿qué pasa? Que estamos teniendo problemas artificiales, o sea, que tenemos que de alguna manera con conciencia o de manera artificial subsanar un problema que antes no existía prácticamente porque la propia naturaleza daba lo que se necesitaba. Y ahora lo que ocurre es que ese equilibrio, ese sentido vestibular, que la prueba para ver si está ok es ese equilibrio físico, es también lo responsable de la atención, de la escucha atenta y del desarrollo del lenguaje, por eso es que realmente es una pieza fundamental para el desarrollo cognitivo, o sea, muchos niños con problemas de aprendizaje, el tema está en que hay un desarrollo deficitario del sentido vestibular, entonces, por eso es que realmente yo también en mis consultas a problemas de lenguaje de niños nunca trabajo aisladamente el lenguaje, sino que lo que veo es todo el desarrollo motriz, sensorial, reflejos, sentido vestibular, y ahí es donde las rimas con movimiento es la herramienta que a mí me permite trabajar un todo en uno, porque de manera simultánea una rima está haciendo movimientos que trabajan la lateralidad, pero a la vez hay un balanceo, pero a la vez estoy trabajando sobre ciertos fonemas, pero a la vez, es decir, y otros, o sea, las rimas lo que tienen es que trabajan no todas todo, pero sí que muchas cosas, pero en el pack si uno elige cinco rimas, ya tienes que estar trabajando un pack muy importante, porque está, trabajas reflejos, trabajas lateralidad, trabajas simetría, trabajas sentido vestibular, trabajas discriminación auditiva, que es lo que antes se habló, fundamental, conciencia fonológica, y además, otro aspecto, es que se trabaja la articulación desde el movimiento de las manos, es decir, justamente José comentaba como ya no se lleva tanto igual de fijarse exacto, ¿no?, como en la motricidad o en el movimiento de la boca, en ese sentido es como que el mecanismo que yo utilizo es que el adulto hace la rima, mueve las manos a través de que el niño, a través de la imitación, lo que hace es imitar las manos del adulto y esas manos tienen un efecto reflejo sobre la lengua y sobre los labios, entonces, ahí es donde puede ser, por ejemplo, con libelula lila, que yo estoy haciendo un movimiento que ayuda a trabajar la simetría, estoy trabajando simetría, estoy trabajando reflejos porque igual estoy liberando la muñeca, pero a la vez el movimiento este está activando la lengua porque resulta que el movimiento este de la, concreto de esta mano ayuda a, articular el movimiento, que corresponde con la lengua y con la L, así como un pollito pequeñito, pues el movimiento de pinza ayuda al sellado labial, pero a la vez estoy trabajando pinza que también tiene que ver con reflejos, es decir, que lo que vemos es esa simultaneidad, ese, como en realidad todo es multifactorial o hay muchos factores que inciden, entonces lo que hacemos es que también la rima puede, no es que digo, venga, esto lo trabajo, un ejercicio para conciencia fonológica, un ejercicio para equilibrio, un ejercicio para esto, sino que lo que hago es que escojo a la hora de elegir un paquetito de rimas que contenga lo que el niño necesite trabajar, pero que resulta que en 10 minutos puedo haber resuelto el asunto, o sea, que no es que necesito demasiado tiempo porque es muy compacta la información y a la vez, como también se habló de la importancia de cooperación con la familia, es un recurso fácil de que la familia lleve a cabo en casa, porque es como, los niños lo ven como un juego, también José dijo la importancia de que los niños tengan la experiencia de juego, también Carmelo dijo la importancia de que haya esa conexión emocional, entonces todo eso es lo que un poco cubre esos requisitos tan importantes se cubren con la rima que luego es el adulto que en un momento cálido de interacción de mimito pues hace eso que a la vez es fácil extrapolar a que lo haga la maestra en la escuela, a que lo haga la familia en casa, entonces en ese sentido por eso también yo trabajo tanto en los tres ámbitos porque es una herramienta que no es necesariamente exclusiva del logopeda, la puede utilizar cualquiera. Maestro de infantil, sí. O sea que claro que cuanto más sepas pues más eficacia es, no das a la tecla, más efecto, pero como tal pues funciona de manera universal podríamos decir. Muchísimas gracias Tamara Chowarowski. Desde que una palabra se crea en la mente hasta que es escuchada por un oyente ocurre un sofisticado proceso que se denomina comunicación humana. En el programa de hoy de la mano de nuestros tres invitados hemos descubierto la valiosa labor que desempeñan los logopedas en el tratamiento de esas dificultades y cómo y cuándo requerir la ayuda de un profesional para solventarlas. Muchísimas gracias Tamara Chowarowski por recordarnos la ternura de las rimas como juego y como herramienta. Muchas gracias. Gracias José Aserraf por presentarnos toda esa parte tecnológica que tan de ayudas hoy en día con esta nueva generación que aprende al golpe de tablet. Carmelo Fernández un gusto escucharte y gracias por tu labor desinteresada y no quiero dejar de mencionar a Natividad Rodado que aunque no ha estado en el programa nos ha asesorado como logopeda para sacar lo mejor de cada entrevista a nuestros invitados. Gracias a los cuatro y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. ¿Qué es la logopedia? Como nos había dicho Carmelo un referente en comunicación humana. La logopedia es oír una lágrima articular una emoción vocalizar un deseo leer el alma escribir una sonrisa así que cuidemos nuestras palabras para que sean las más bellas que podamos pronunciar. Cuídense y recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene cada viernes a las cinco de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.